Ahora va a estar muy rota, odio ese, tío. Yo creo que si no le cae un nerf rápido, vamos a empezar a llorar todos, tío, como lloramos con el Chamber, ¿no? La Outlaw para mí es para gente que tiene una bicicleta incrustada en la cabeza, tío. Es lo que he dicho estos días, que para mí es un arma que se basa únicamente en destruir la economía fanatic. Pero es que no tiene sentido, porque la economía fanatic no es a partir de tercera ronda. Tú juegas primera ronda. En segunda ronda, compras lo que sea. Te vas a gastar todo el dinero. Vas a comprar una Marshall, una Vandal. Si ganas la ronda, vas a ir a la tercera. Pero ahora tienes la posibilidad de comprarte una Outlaw. El equipo que viene de perder dos rondas, haga lo que haga, no puede comprar Vandal chaleco grande. Entonces, la Outlaw pasa de segunda a tercera ronda, siendo un arma muy parecida a la Operator. ¿Quién pensó que esto era buena idea, tío? Bueno, tío, el juego está en el estado en el que está, porque toman decisiones así. Pues bueno, pues ok, tío. Buenas. 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 Vale, yo con vuestro permiso, lo de siempre, ¿vale? Saje catedra... Catedra... Me he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido. Deja a un lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido. Llevan cuatro dolistas y Cypher, loco. Tengo un moco para ahí. Va, me voy a quitar la cama, muy bien. Qué puto barro, tío. A disfrutar de los cuatro dolistas. Let's go. ¡Ah! 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 A ver, tira el... ¿Cómo que hago un aire? Me muero de siempre. ¡Ey! ¡Que era verdad! ¡Que era verdad! ¡Que querían cuchillo! Los has traicinado, se van a poner los chetos ahora. Otro más. Báiteme, báiteme. Le di mucho al Fénix. No, no, no. ¿Por qué te vas? ¿Por qué se va? Pero os queréis callar la puta madre. ¿Qué cojones acabo de ver? Pero báitéame es piquéate aquí conmigo o qué? Mátalo. Mátalo, mátalo. Joder. ¿Por qué lleva? El pavo muere. ¿Por qué se va? ¿Y qué ha coleado primero? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Porque estás haciendo un movimiento de absoluto plata de mierda. Este te lo apoya a estos dos, crees. Este te lo apoya a estos dos pibes, crees. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Cógelo a un lado, cógelo a un lado! ¡Cógelo a un lado! ¡No, brother! Estoy contigo, por favor. Le voy a picar, eh. ¿Hay una banda? ¿Hay un TP? Sí, va a flashear. ¡Holdo el TP! ¡Revíveme, mierda! El otro tiene que estar en Bello, creo, eh. No, es Marker, no es Marker. ¡Foto! ¡Buenito! ¡Hola, Dani! ¡Foto! Dani, Star te ha dicho que es buena. ¡Grandy Star, coño! Voy a ir mutearlo, va. Dani, es un bot que te cagas, tío. Venga, muteadito otra vez. ¿Y le gusta estar muteado, tío? ¿Ha raseado la tía por el site? ¡Jero conmigo, eh! ¡Toma! No, no, no. ¡No, no, no! ¡En la cama! ¡Va la mierda en el de Nivox! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto, 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 muerto! La… Tío, no, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, mi madre! Te digo una cosa, la madre de boom, puf. Es un avión, es un avión, eh. Pero… ¿Qué? ¿Qué coño estáis diciendo, gilipollas de mierda? Me he liado. Hostia, no me jodas. ¿Quién me ha bloqueado y no he podido ir para atrás, tío? Ya te salvo yo la vida, no pasa nada. Cuando quiera, Flash heaven. Dale, dale. ¡Ada por tu madre, boom! Ha salido ya, tío, me cago en tu puta madre, tío. Pero piquéame, piquéame. Se pierde la ronda. Está Chuca 20 de vida, como te la puedes, se pierde la ronda. Pues muy bien. Otra vez, otra vez. Me la kill. ¡Toma! Por Botelio. Tienes una puta banda y te estás jugando como un retrasado, tío. Pero me acuerdo que los equipos se iban de… ¿Hola? Hay uno pegado, eh. Pegado al aim, tú. Nadie logs, nadie bot. Muerte a CT. Resmokea a CT, porfa, cabrón. ¡Resmokea! Te lo queda, te lo queda. ¡Hostia! ¡Hostia! Qué buena, qué buena. ¿Cómo va, Daniel? ¿Qué ha hecho? ¡Cacharrón! ¡Jajajaja! Gracias, sí. Ahí trena. ¿Tienes que comprar una Bulldog? Buah. Escuchale, escuchale, Star, por favor. ¡Ay, mi madre! ¿Me puedes ayudar? Estoy bien, estoy bien. Con los látigos de Easy and Ion. La de los pa' uno de ellos. Qué malo eres, Chuca de él. Menos mal. Si no te matabas. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. ¡Ah! ¿Cómo que es malísimo? Se está viendo ya, eh, madre. Se está viendo ya, porque me cae. Por bueno, a ver. Otros que quieren… Más 34 puntos, eh. Cómo entran. Y por cierto, ¿visteis que el otro día Murad publicó cuánto ha ganado en OnlyFans en tres años? 60 millones de dólares. Qué pena, no se los mauran, eh. Piña más… Aguanta, espera, aguanta, espera. Dentro de side, dentro de side. Chat, debería ser un OnlyFans. No sale nada aún. No sale nada aún. Sale de elbo. No, 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 no. ¿Se te? Muerto. ¡Buena! Well played. The kill J, con el arbol seguramente. Rota la torre. ¿Meto flat backseat? Nadie backseat. Una delbo. Ah, para la izquierda. Muerto. Flat 2 delbo, yo creo. A mi madre, pobre. ¡Lancete! ¡Bueno! Es la primera vez que este slow funciona, loco. Qué locura. Este cio va a ser Surrender también, eh. No, hay otro detrás mía. Mira, Bumbi. ¡Bumbi! No, está lejos. Anda. Anda. Es lo de enfuca, eh. Uno geme. Toma. Toma. Toma, balón. Eh, detrás, 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 detrás. Cable, cable, cola. Me giré el bot. Uno GTE. Limpia sete, Dani. Limpia sete, va. ¡Oh, Truffón! Hola. Truffón. De uno. Heaven, heaven. Nada, soy el mejor, soy el mejor. Ley y orden. Buena piña. Una piña para meterme al polvo. Creo que en Kubi, en Kubi creo que está el Rinson. Me metí molly. Ay, mi madre. No me lo puedo creer y me mata a mí primero, tío. ¿Por qué vas con la ulti? Porque pensé que se iba a morir Dani, tío. Y digo, voy a researlo instantáneo, tío. No. No, ¿se destruye de dos? Detrás, muerto. Los dos en backside. Toma. Backside. Cuando quieras, ¿eh, Bum? Haces algo. Cuando quieras, haces algo, Bum. Bueno, hijo de puta. Muy bien. Muy bien, Bum, muy bien. ¿Cómo juegas, tío, cabrón, eh? Bum, BWLK que te reseo instantáneo, bro. Chucho, chucho, chucho. Revive, revive, revive. No, yo no digo. Me han fallado todo. Tú, me ha revivido Insta. Me ha revivido Insta, bro. No he visto ni la cámara de muerte, bro. Te juro ya, tío. Ahí va. ¡Sí! Bueno, bueno. ¡A que emergí! Tomillo. Uno TP. Salchichón, salchichón. Almeja, salami. No dan escudo pequeño por tener un FK. Lo digo por Sage. Hostia. Vienen, vienen, ¿eh? Sí. ¡Leddy, Leddy, mátalo! ¡A una bola! No puedo. Estoy cegado. No, dos cortas. Otro corta, otro. Me atraveso el humo, ¿eh? Es verdad. No han entrado, ¿no? Te piso el corta. Bueno, en baños estará como antes, ¿no? Pues está... No puede estar bueno. ¡WELLPLAY, WELLPLAY, WELLPLAY! ¿Cómo? Hay dos fuera. ¿Pero qué haces estar? No. ¿Meto flash, tú? Ya estás jugando ya. Hostia, tienes uno metido, ¿eh? No te debes. Hostia, me lo humillo. Se han girado dos. He metido flash. He metido flash. Lo peor es que te lo he coleado. Bro, bro, te lo has coleado. Mucha. Cúrame, cúrame, barrancudo. Muerto, Lignagui. Me mata de una bala, atravesando. Lignagui está en QB. ¿En QB? Yo creo que está en QB. Yo creo que está en Lamsa, ¿me? No, no, no. Está en casa, boom. ¡Otto! Buenas, chicos. ¡Supenders win!